No comas cuentos No comas cuentos Esa negra yo la quiero para mí, esa negra la quiero para mí, esa negra, esta tiene un chocolate que me gusta. Esa negra la quiero para mí, esa negra, aunque Manolín ya me lo esperaba. Esa negra la quiero para mí, esa negra, suéltame negra. ¡A comer! Esa negra la quiero para mí, esa negra a mí, mami, yo te voy a bailar. Esa negra la quiero para mí, esa negra, esa negra, esa negra, oye. Esa negra la quiero para mí, esa negra, esa negra conmigo pa'l vacilo. Esa negra la quiero para mí. Gracias.